Cristiano Ronaldo ha hecho su arribo a Alemania para disputar lo que será oficialmente su última Eurocopa con la selección de Portugal. A sus 39 años Cristiano llega como uno de los referentes de su selección y ha causado completo furor y revuelo en los aficionados. Cientos de fans esperaban la llegada de Portugal para ver a Cristiano Ronaldo quien se daba tiempo para saludar y dar autógrafos a los aficionados que lo vacionaban. De esta manera la selección de Portugal ya se encuentra en Alemania para afrontar la última Eurocopa de Cristiano Ronaldo. Los lusos debutan el próximo martes ante la República Checa. Por otra parte la fiesta de la Eurocopa arranca este viernes con la inauguración y el primer partido entre el anfitrión Alemania que recibe a la selección de Escocia.